Diego, ¿cómo estás? Todo bien, Diego, gracias por venir y gracias por la invitación a participar. Por favor. Bueno, Sudáfrica Airlines es una compañía que vuela desde San Pablo. ¿Desde cuándo? ¿Estuvo en Argentina? Sí, exactamente. A partir del año 2009 llegó a la Argentina, lamentablemente en el 2014 dejó de volar. Pero bueno, nos encontramos ahora con nuestros partners de Buenos Aires a San Pablo y de allí a todo nuestro network, especialmente en África, todo lo que es Oriente. Así que seguimos trabajando con las mismas ganas y por suerte el mercado nos sigue acompañando porque el destino de Sudáfrica al argentino le gusta mucho. Diego, ¿y vos en la compañía cuánto hace que estás? Yo estoy hace cuatro años, ingresé en septiembre de 2011 y bueno, la verdad que fue un lindo desafío y bueno, acá estamos trabajando todos los días para la compañía. ¿El vínculo con el deporte de la marca? El vínculo con el deporte de la marca en la actualidad, si hablamos ahora 2016, está ligado 100% a todo lo que es los Springboks, el equipo de rugby. Allá el rugby, como todos saben, en Sudáfrica es el deporte nacional. Si bien tienen otros gustos, como por ejemplo el cricket y también a mucha gente le gusta el fútbol, aunque no se sepa, pero el rugby es como el deporte nacional. Todos recordarán la película del año 95 de Mandela, Invictus, dirigida por Clint Eastwood, que protagonizaba a Morgan Freeman. A todo el mundo le quedó esa imagen porque hablaba de todo lo que fue el proceso del rugby y cómo se usó al rugby justamente para unir a un pueblo que estaba dividido por el tema de la segregación racial hasta ese momento. El ejemplo que le dio Mandela al pueblo sudafricano y el símbolo que fue el rugby para unir a ese pueblo. Se ve muy bien en la película y la verdad que yo tuve la oportunidad de viajar más de 20, 25 veces a Sudáfrica. Sinceramente el rugby fue un ícono que unió a toda Sudáfrica. Si bien falta mucho, pero bueno, sirvió como para cerrar los tiempos. Y bueno, volviendo al tema, Sudáfrica es hoy por hoy sponsor oficial de los Springboks. Todos lo verán en los ingols y en la publicidad estática de los estadios cuando juega el equipo sudafricano. Así que bueno, ligado de esa manera que es 100% en el ADN sudafricano en el tema del rugby. Bueno, y este año los Jaguares que van a jugar también frente a Sudáfrica va a haber un ida y vuelta con varios equipos, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos porque a partir de este año la franquicia de los Jaguares donde hay varios integrantes de nuestros Pumas por suerte van a viajar mucho a Sudáfrica y también vamos a recibir mucho a los equipos sudafricanos con lo cual va a tener mucha exposición en el destino, la compañía y principalmente el deporte, que eso nos interesa a todos. Así que a partir del año pasado que nos enteramos estamos muy contentos porque obviamente los Jaguares van a viajar con nosotros y también los equipos sudafricanos que vengan a Argentina también van a hacer uso de la compañía. Así que bueno, vamos a dar mucho a Sudáfrica y mucho a Argentina ahí de vuelta desde febrero hasta mitad de año y esperemos que si a los Jaguares les va bien como todos queremos a partir de las etapas clasificatorias también pase lo mismo. Diego, ¿incha de qué equipo? Yo, fanático de Boca. ¿Fanático? ¿Vas a la cancha? Sí, cuando puedo voy a la cancha. La verdad que tenía una platea pero la tuve que dejar por varios temas y ahora el que me lleva es mi hijo a mí así que bueno, como soy socio y él también generalmente vamos a... no vamos todos los domingos pero tratamos de ir la mayor cantidad de veces que jugamos. ¿Practicás deporte, Diego? No, actualmente lamentablemente no. El típico picadito con los amigos o con los papás del colegio de los chicos pero no una práctica intensa en ningún deporte. Sí, bueno, hice taekwondo toda mi vida, alrededor de 15 años. Me desarrollé mucho, yo fui campeón argentino pero bueno, con el tiempo entre las obligaciones, la familia y el trabajo lamentablemente lo tuve que dejar. ¿Proyectos? ¿Cómo viene el 2016? Bueno, la verdad que como te comentaba el tema del intercambio de lo que va a ser los equipos de rugby argentino bueno, los Jaguares y los equipos sudafricanos nos va a tener muy atentos. También está el Rugby Championship, no quiero olvidar. Van los Pumas para jugar en Elstreet y vienen los Springboks para jugar en Salta. Y después, bueno, en el día a día con todo lo que son la tarea comercial el deporte tiene mucho que ver porque tenemos muchos grupos de rugby de colegios, o sea, mateos tanto de colegios como de clubes muchos grupos de hockey. Sudáfrica es un destino muy atractivo porque estamos muy cerca a pesar de que grabamos bien San Pablo a nivel plata de bolsillo es un destino muy económico pero que tiene muchas alternativas. Los chicos van a hacer deporte pero tienen ciudades fabulosas, tienen Ciudad del Cabo, el propio Johannes Burro que está algo relegado a lo que es el circuito de Sudáfrica pero que es una ciudad maravillosa para la parte gastronómica para parques, hay un shopping increíble y no es muy conocido y bueno, nada, trabajando como siempre junto también, digamos, más comunadamente con la Embajada de Sudáfrica aquí en Argentina que bueno, que también hace mucho para que se difunda el destino así que bueno, nada, en el día a día. Gracias Diego. Un placer, gracias a vos. Gracias.